Vamos a entrar casualmente en notas de farándula porque uno que también es un hombre que causa revuelo, controversia y miles de opiniones es el señor Ricky Martin, ¿se va a casar el señor? Se casa Michucuru con el artista, el artista plástico, para que sepan, aparte de que es el novio de Ricky Martin, él es artista plástico, hace fotografía, no sé qué, también es súper famoso, lo pueden seguir en sus redes sociales. Y sí, y se van a casar Michucuru en una gran celebración en Puerto Rico. En Puerto Rico, así mismo es, él dice, Ricky Martin, yo siempre quise hacer una boda, quiero que sea grande, quiero que sea inmensa, que todo el mundo lo sepa, pero me ha costado mucho, no sabía que un evento como yo lo quería, la magnitud que lo quiero, fuese tan complicado de organizar, pero dicen que van con todo que va a ser en Puerto Rico y que espera que toda la familia de Joan Joseph esté ahí. Así es, oye, y lo lindo es que digo, cuando tú tienes la cartera de Ricky Martin también, obviamente, tú puedes soñar bastante alto, los matelarices te quedas chiquitito. Puede hacer la ceremonia que él dice, él dice que se quería casar en Nueva York, yo recuerdo, pero recuerda, valga la redundancia del recuerdo, recuerdo, que hay un tema con que la familia de Joan Joseph es siria y no pudieron entrar al país, por eso él dice que bueno, que tuvo que cambiarlo, pero que no importa, que va a hacerlo con todo. Ay, pero Puerto Rico es espectacular, Puerto Rico es súper lindo, y estoy segura que también tiene mucho sentido. Yo me acuerdo cuando Ricky Martin andaba con su pareja anterior, él también se quiso casar con su pareja anterior, y se quiso casar en Argentina, porque acaban de legalizar el matrimonio o la unión de dos personas del mismo sexo en Argentina, y en Argentina le dije, Titi, usted no se puede casar aquí porque usted no es argentino, qué pena mi lindo, pues a uno venga sea el boroto. Ahora que dices eso, también salió a la palestra, que qué pasaba con los dos hijos que tiene Ricky Martin, ya tienen 8 años de los gemelos, y le decían, pero cómo te vas a casar, eso va a traer repercusiones negativas, tú sabes que la gente siempre tiene que opinar, y él en una entrevista decía, mira, lo que pasa es que mis dos hijos están completamente felices, yo los veo felices, los veo plenos, y mientras los siga viviendo de esta manera, eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, así que voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo para que ellos sean felices. Yo toda la vida recordaré una historia de los hijos de Ricky Martin, y era que ellos descubrieron en un concierto, porque ellos siempre iban al backstage y nunca salían al escenario a ver nada, a ver qué pasaba, y cuando por primera vez salían a su papá en el escenario, y dije, papá, tú eres Ricky Martin, y dije, no, no, yo no soy Ricky Martin, yo soy papá. Qué belleza, pero bueno, ahí está, ellos todavía no tienen fecha, estaremos pendientes para poder compartirla, porque estoy segura que esto va a ser muchísimo, muchísimo bulla, va a ser bien mediático. Así es, pero igual felicidad para Ricky Martin, que sean felices, que sean todos felices, todo el mundo, los que se quieren casar, los que no se quieren casar, que se quieren juntar todos. Tenemos más información, mi querido. Y casualmente hay que continuar con más información, y ahora vamos con uno que se retira del séptimo arte, George Clooney, dice que se va, que temporalmente ya no quiere hacer más cine. Así es, él ha decidido que obviamente para dedicarse a su familia, como saben, él empezó como un poquito tarde todo el tema, porque era un soltero empedernido, que no se casaba. Entonces, ahora ya que tiene críos, pues un poquillo que se va a dedicar a los críos. Exacto, tiene a esos dos pequeños que acaban de nacer con su pareja, Amal Clooney, y él dice, quiero tener tiempo para poder estar con ellos, tengo 56 años, quiero dedicarme a ellos, y bueno, en el futuro podrán verme nuevamente en alguna película, si tiene que pasar. Yo pienso que hay una etapa bonita, que los artistas que están consagrados, que saben que son exitosos, que han tenido una carrera loable, que han tenido, sabes, George Clooney es un tipo que todas sus películas han sido un éxito, y la verdad es que, sabes, tú dices, oye, ya me toca hacer otra cosa con mi vida, llegaron estas bendiciones a aprovecharla, y esa es otra cartera, Titi, que él me puede coger un buen tiempo sabático y no pasa nada. Además que, sabes que George Clooney también, yo creo que ya ha tenido, ha estado en la cúspide de su carrera, ya ha ganado varios premios Oscars de la Academia, entonces, ya, o sea, tómate tu tiempo, descansa un poquito y luego regresa e impactanos, como siempre, hay que disfrutar. Pero vamos con una noticia que tiene a todo el mundo especulando, comentando, y es que logra romper todo récord. El señor Cristian Castro hace exactamente un mes le proponía matrimonio a una violinista, se me escapa el nombre en este momento, pero aquí tenemos la fotografía en pantalla, le propuso matrimonio hace un mes, se casaron rápidamente, recuerdo que Verónica Castro, la madre de Cristian Castro, estaba complicada, no asistió a la boda, no estaba de acuerdo, y adivinen 30 días después. Se divorcia el hombre. Yo espero que haya hecho un prenup también, porque obviamente, digo, la violinista es que Titi, yo quiero, el azul es el mar, es azul, ella quiere el dinerito de Cristian Castro. Pero me encanta, porque aquí dijimos, cuando se había casado Cristian Castro, que la mamá dice que Titi, yo no voy a esa boda, y si las personas que mejor conocen a los hijos, pues son sus madres, son las creadoras de sus días, y si la mamá no fue, eso no era buen indicio, porque ella dice que ese es un caprichito de mi hijo, y esta que está aquí, no va a ir al salón de belleza, arreglarse por una boda que va a durar 30 días. El tiempo le dio la razón a mi querida Verónica Castro, amiga del alma. Ay, Carol, es el nombre de la violinista esposa, que dice que tuvieron como una pelea en un hotel, en donde estaban de luna de miel, y ella se fue, y dice que ahora quiere ya el divorcio. Con esto sería el matrimonio más corto de los famosos, recordemos el de Kim Kardashian, que duró por lo menos 71 o 72 días, pero ahora este duró 30. Ay, no, Titi, un desastre. Pero bueno, ya saben, cuando van a dar un paso como ese, dicen también que lo que rápido viene, rápido se va. Así que usted coja las cosas con calma, despacito, como dice la canción que estamos escuchando. Pero bueno, muchísimas gracias, Giovanna y Michelle, como siempre, por traernos toda esta información divina del mundo del entretenimiento, para que usted esté al día con todo lo que ocurre con sus artistas favoritos.